Amigos, amigas y familiares, la naturaleza y Dios nos regala este bonito atardecer en esta tarde del 5 de agosto, sábado 5 de agosto del 2023, aquí en el camino de la ceja rumbo a Tepuacán. Bonito atardecer, aquí en el sábado 5 de agosto del 2023, regalos de Dios, maravillas de la naturaleza. Gracias por ver el video.